Supuse que todo fue hasta hoy, estaba convencida DJ Joan Sánchez Y murió mi corazón por una bala perdida No supe ni siquiera lo que yo decía Estaba tan caliente cuando te mentí Me doy cuenta todo el daño que te he hecho Me doy cuenta y no siento aquí en mi pecho Y ahora sé que te he perdido Y ya todo lo perdí No sé con qué palabras pedirte perdón No sé cómo lograr cambiar tu decisión No sé cómo enfrentarme a esto Hace grado expuesto a mi corazón No sé qué más hacer y ya lo he demostrado No sé cómo lograr quedarme a tu lado No sé cómo pedo que te desrecordar Que un día me amaste de verdad Dime qué tengo que hacer Juro que miré No sé con qué palabras pedirte perdón No sé cómo lograr cambiar tu decisión No sé cómo enfrentarme a esto Lo has dejado expuesto a mi corazón No sé qué más hacer y ya lo he demostrado No sé cómo lograr quedarme a tu lado No sé cómo pedir que te desrecordar Que un día me amaste de verdad Dime qué tengo que hacer Dime qué tengo que hacer No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé, dime qué hacer Dime qué tengo que hacer Dime qué hago, me iré No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé, dime qué hago Y cómo hacerte cambiar esa manera de actuar No te quiero presionar, pero ya no puedo más No sé cómo definirás Baby Gutiérrez Así que no te precipites No te desesperes No Donde me veas hoy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido Por eso te quiero Oye, tú eres mi sol, tú eres mi adoración Cositas lindas, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Con tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, ay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Sueño, sueño, sueño Tú eres mi sueño, ay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte La, 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 oh Ahora vengo otra vez Últimamente algo pasa contigo Tus actitudes me hacen sospechar Ese perfume que trae no es el mío Y esa sonrisa tampoco es normal Ya no compartes tanto como antes Son mil excusas las que siempre das Dime en el frente si tienes amante Y por dónde entraste ahora mismo te vas Señor mentira, lárguete ya de mi vida Te acabo la confianza que tenía Porque cuando tu ibas yo venía Señor mentira, lárguete ya de mi vida Nadie es indispensable en el mundo Yo me buscaré un sustituto Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo Se acabó tu juego en bucero Oh, no me perdiste Ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo Se acabó tu juego en bucero Oh, no me perdiste Oh, no me perdiste Y para todos mis amados Perú ¡Dónde la gente a Perú! ¡Díselo, gracias! ¡Añá! Gracias por haberme amado Por haberme brindado Tu amor, tu ternura y tus besos Gracias en tu brazo tuviste A quien no quisiste Yo solo un buen juego A ver lo que has hecho conmigo Mientes Si dices que no sientes Que no fue tu culpa Que me acostumbrara a tus besos Quiero Que no nos sienta pena Si la golondrina Esa es un dirito llorando Eso no era la forma de decir Que no me amas Y dejarme llorando Solito Que tengas mucha suerte Yo le grito a mi cielo Que a mi no es abogado Y de caer Eso no era la forma de decir Que no me amas Y dejarme llorando Solito Que tengas mucha suerte Yo le grito a mi cielo Que a mi no es abogado De caer Tú que creíste que contigo De mi cariño ibas a olvidarte Tus pretensiones fueron en vano Yo lo sé Esto era igual que suplicarte Era igual que dejar de amarte Me he convencido todo es mentira Yo lo sé Tú lo sabes Tú me enseñaste la cosa linda del amor Tú me enseñaste lo que es amarse con pasión Aquella noche que nos hicimos el amor Bello momento que nunca, nunca olvidaré Pero que mirar en nuestro pasado borrar Esos momentos que fueron de felicidad Aquella noche que nos sentimos en la mar De esos momentos que nunca, nunca olvidaré Escucha bien Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Así comprenderás lo que yo voy a decir Cuando te vi partir después de hace tiempo Y no me sigas más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Por tu amor es tan puro Cuando se hace humo se va para siempre No vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Por tu amor es tan puro Cuando se hace humo se va para siempre No vuelve más Y no me sigas más Y no me sigas más Con la mano para arriba, 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 arriba Y no me sigas más Amarle ahora Es imposible ya lo sé Él tiene el otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste La noche que la noche Ahora sé que he vuelto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Inevitablemente Si un pequeño río Me perdió en tu mar Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me sentaste amado Y ahora yo no puedo olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me duele tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Quererle ahora No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Quedarme sola Es mi destino Es mi destino Ya lo ves Aprender a vivir Así Así Debe Silenciosamente Me bajaré en mi vuelo Para volver jamás Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste amado Y ahora yo no puedo olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me duele tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Recuérdame DJ Joan Sánchez Pásame tu celular Estás nervioso Ya lo sé Dices que no ocultas nada Permítame Entonces ve Y te sacará de idiota Y entiendo Por qué lo querías Acabo de ver la prueba Que estás con alguien escondida Ya no cuento más mentiras No soporto esta agonía Y lárguese La gente de mi vida Que te vayas con ella Ya no niegues las cosas que yo he visto Esta presión no la resista Y ahora soy yo la que te pido Que te vayas con ella Pero lárguese lejos de mi vida Ya siento asco si me miras Y tu presencia me lastima Y una pregunta yo la entiendo Es una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste Cante amiga Solo deseo que algún día El cargo a ser le aparecerá Y todo lo que me has hecho Te lo haga de igual manera Y con el cargo no haces nada No es eterna una mentira Acabo de ver la prueba Que estás con alguien escondida Ya no aguanto más mentiras No soporto esta agonía Y lárguese La gente de mi vida Que te vayas con ella Ya no niegues las cosas que yo he visto Esta presión no la resista Y ahora soy yo la que te pido Que te vayas con ella Pero lárguese lejos de mi vida Pero lárguese lejos de mi vida Te siento asco si me miras Y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo A toda cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste Tú me engañaste Cabe a friar Ven que te necesito Te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas No quiero sentirme sola en la cama Que quiero ser el amor Quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre Que te quiere decir Ven que te necesito Te necesito Ay, tu cintura pronto se menea Y yo estoy dentro de ti Me hace enloquecer Háblame en el oído Dime cosas lindas Dime papicín Aráñame toda la espalda Clávame las uñas Con toda pasión Quémame con tus gemidos Que con tus murmuros Derritas mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Abre la cura que necesito Solo que tú me la puedes dar Eres la medicina Y eres la enfermera de mi corazón Apriétame tus senos Y dame el tum-tum de tu corazón Mógame con tus delicias Mógame completa Mógame de amor Yo te necesito, sí Te necesito Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era ahí lo malo Muy correspondido Te perdiste Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De estos seres serenaz Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De estos seres serenaz Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón En peligro de extinción Te perdiste De algo diferente De algo por lo que muere la gente Te perdiste De un enorme corazón En peligro de extinción Quédate, quédate Con mi recuerdo Quédate Con esa mujer Te perdiste De un enorme corazón En peligro de extinción Déjame decirte nena Que te perdiste mi amor No quiero que vuelvas Una, 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 una Una, una Una, una Daniela Dacu Esa soy yo A esa Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Ve y dile Que venga Que tenga valor Que me muestre la cara Y me hable de frente Que tú tienes tu amor A esa Que cuando está contigo Va vestida de Princesa A esa Que no te hace preguntas Y siempre está Dispuesta A esa Vete y dile tú Que venga Yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias Que venga Que se juegue por ti Quiero ver si es capaz De darme las cosas Que yo te di A esa Vete y dile A esa Vete y dile tú ¿Por qué te portas así? Después de tanto tiempo ¿Cómo es posible que no? Te acuerdes de lo nuestro Seguramente que al tenerme enfrente Muy dentro moriría Por sacar del fondo De tu piel Besos que me debías ¿De qué te vale fingir? Si tu cuerpo no miente Sé que vuelvo a sentir Ese calor de siempre Porque en tus ojos Pude ver el fuego Que en mi pecho ardía Si te toco Puedo imaginarme Lo que pasaría Si tú te atreves Si tú te atreves Te daría Razones para devolverme Esa boca Que fue mía Y piel con piel a la medida No va en los salones escondidas Si te atreves A tenerme Mi nombre te recorrería El cuerpo entero Para siempre Y hoy cantamos Frente a frente ¿Tú quién me enseñará a quererte? Si tú te atreves Tu olor se queda en mí Como fuego en la hoguera Consume hasta sentir Lo que de mí deseas Lo que pasa aquí entre tú y yo Va más allá del tiempo Yo sé de tu voz Para que te tenga Como quiero Si tú te atreves Te daría Razones para devolverme Esa boca Que fue mía Y piel con piel a la medida No va en los salones escondidas Si te atreves A tenerme Mi nombre te recorrería El cuerpo entero Para siempre Y hoy que estamos Frente a fuente Tu piel me enseñará a quererte Ok Yo no soy un ángel No soy un villano Solo soy un hombre Puede equivocarme Y pedir perdón No soy un maestro Yo no soy perfecto Tengo mil defectos Quiero no tenerlos Por ganar su amor Solo soy uno Para enamorarlo de ti Tengo un corazón Y quiere hacerte feliz Si me las di De cala Renuncio al papel Por un amor así Por un amor así Mírame Ay Dame una oportunidad Óyeme Pero que te hablo con sinceridad Yo no soy un tonto Tampoco el más listo He salido herido He salido herido Pero en ti yo he visto Que no me harás mal Yo soy un maestro Yo no soy perfecto Tengo mil defectos Yo solo contigo Yo solo contigo Quiero ser feliz Enamorado de ti Que aunque yo he sido un terorio Soliste mi joven Cuentera Yo no renunciaría a todo Si algún día me quisiera Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Que puede ser, puede ser Que puede ser Que en el fuego del amor Corral te ha notado Pero llegaste junto Tu dulzura Y contigo has acabado Otra vez Solo soy un hombre Enamorado de ti Pero que estoy enamorado Enamorado de ti Vamos a solarte un poquito Mulata Que tú me has despertado Desde el sueño Que estaba soñando contigo Pensaba que de tu vida Yo era dueño Pero era solo un sueño Solo soy un hombre Enamorado de ti Y pero que soy Solo soy un hombre Enamorado de ti Solo soy un hombre Yo no soy un ángel Soy un hombre común y corriente Pero de que yo te quiero de verdad Te lo digo Delante de toda esta gente Solo soy un hombre Enamorado de ti Solo soy un hombre enamorado de ti Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé que iré de él Nunca te dejé de pensar Nunca te dejé de pensar Nunca te dejé de pensar Por tu amor Hasta el día Y ese día es hoy ¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos? Cansado de amar Cansado de amar Cansado de tanto esperar De un poco de paz En guerras de amor ¿Quién te dejé de pensar en silencio? ¿Quién te dejé de pensar en silencio? ¿Quién te dejé de pensar en silencio? Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Tu amor hasta el día Que ese día es hoy Yo soy un vagabundo Que anda por el mundo Derrocha en tu amor Yo soy un mujeriego Joven muy sincero Con el corazón Me gusta la farra Ay, la mujer es buena Vivir con amigos Gastando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo Ni tampoco un diablo Ni tampoco un diablo Y yo soy como soy Yo no le temo a nadie Nunca humillo a nadie Y yo soy como soy Y a mí me gusta la vida Y a mí me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gusta la parranda 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 No voy a borrarte No pises el platón de segunda mesa Recibe tu condena, cobalde No soy un senal izquierda Nunca creí en tu promesa y se fue Todo ese amor que te tenía A la basura yo lo boté Vete, que yo te quiero lejos No quiero verte al gusto de mi vida Para mí no se murió y salió mi herida Malito, vete, que yo te quiero lejos Que maten el infierno y no me sigas Para mí no se murió y salió mi herida Hoy para mí tú eres un pobalde He decidido de mi vida borrarte Nunca quise ser platón de segunda mesa Recibe tu condena, cobalde Ataca Sergio ¡Oye Elsa! ¡Me tienes loco! ¡Cóntate loco! Esos tus ojitos hay Te han embelezado Tu dulce mirada mamá Te tiene enamorado Esa, esa Yo te duro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Y me faltará tu amor Esa, esa Yo te duro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Esos tus ojitos hay Te han embelezado Tu dulce mirada mamá Te tiene enamorado Esa, esa Esa, esa Yo te duro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Esa, esa Yo te duro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Esa, esa Que, esa Que, esa Que, esa Que va caminando Que ya no puedo más Y me hizo la salsa Para bailar Y que no paren Esta ropa Que esta salsa Con sabor Que comeza Si he venido A vacilar Y me hizo la salsa Para bailar Mira que la muda caminaba, que la guerra de ella va a bailar Ven, 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 que no puedo más Me sigo en la salsa para bailar Ven, 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 vete conmigo aquí a bailar Otra noche, otra, otra Me sigo en la salsa para bailar Condensa Y ahora, Carlos García Oye, Carly Oye, Carly Celsa Perucha Riqui, tiqui, tiqui, tiquito Y con la mano para arriba Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Ay, nunca Pero nunca Me abandone, cariño Ay, cariño Ay, mi amor Mi amor Sácame la vuelta Pero nunca me deje Dijo Jorge Muñoz Dijo Muñoz Homenaje a Ángel Aníbal Rosado del Perú Lloro por quererte Por amarte, por amarte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Ay, nunca Pero nunca Me abandone, cariño Nunca Nunca Pero nunca Me abandone, cariño Ay, cariño Ay, chafieza Ay, chafieza Ay, chafieza Ay, chafieza Ay, chafieza Con tu hermana bailando, con los amigos guanachando Quiero amanecer, disfrutando, rumpiando, rumpiando Quiero amanecer, disfrutando Con José Marcos y Marzo y Ambu guanachando Quiero amanecer, bailando, quiero amanecer Gozando, quiero amanecer, rumpiando, rumpiando Quiero amanecer, con el gaita guanachando Quiero amanecer Y con la mano para arriba tú el mundo dice Quiero amanecer, suelta, perucha, mamá Quiero amanecer, con los amigos guanachando Quiero amanecer, disfrutando, rumpiando, rumpiando Quiero amanecer, con el gaita disfrutando Con José Marcos y Ambu guanachando Quiero amanecer, bailando, quiero amanecer Gozando, quiero amanecer, rumpiando, rumpiando Quiero amanecer, con el gaita guanachando Y no es que no te quiera, pero no te necesito Ahora que estoy más buena, que triste que estás solito Y le dije no, no es como tú quieras Baby que pena pero está a mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no, no es como tú quieras, te vi que pena te lo hizo a mi manera Y le dije no, no es como tú quieras, voy a ponerte en la lista de espera Ahora siéntate, quédate esperando, me haga caña como que tú no has roto un plato De mi paciencia tú te estaba aprovechando, tú me fallaste, tú fue a terminar Ya no soy tuya, quítate de la cabeza que soy tuya Ya no más, ya no soy tuya, quítate de la cabeza que soy tuya Ya no, ya no más, y le dije no, no es como tú quieras, baby que pena pero esa es mi manera Y le dije no, no es como tú quieras, voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no, no es como tú quieras, baby que pena pero esa es mi manera Y le dije no, no es como tú quieras, voy a ponerte en la lista de espera Vete bien lejos porque ya no te quiero ver Sigue tu viaje con otra mujer Que yo sigo en la mía, olora Chanel Que yo muy tarde para casarte, bebé Yo te lo he quedado de mi vida toda hora Lo que me gusta es que en ti te jodas Esto se acabó, ya no creo en el amor Sin ti yo soy la ganadora Y le dije no, no es como tú quieras Baby que pena pero está mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no, no es como tú quieras Baby que pena pero está mi manera Y le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Y le dije no Para mi madre es su cumpleaños Me dio cumpleaños viejita te quiero mucho Te amo Y para la gente es callao Vamos dice Oye Yo no soy médico ni abogado ni tampoco Con ingeniero Y pero tengo un swing Y yo si tengo un swing Que muchos quisieran tener Y a veces no se escribir tampoco No se ni leer Y pero tengo un swing Y yo si tengo un swing Que muchos quisieran tener Pero por eso yo no me apuro Porque no tengo dinero Con gente sin que yo tengo Pues digo yo lo que quiero Yo no soy médico ni abogado Ni tampoco un ingeniero Y pero tengo un swing Y yo si tengo un swing Que muchos quisieran tener La gente me critica por no trabajar Cuando yo vengo con zapelonco a cantar Yo tengo un swing sabroso Oye mira yo me pon sabroso Yo no tengo un swing sabroso Yo no soy un abogado Yo no tengo un swing sabroso Pero tengo un swing sabroso que Dios me ha dado Oye, sabroso, yo no soy un arquitecto Pero cuando sonreo, me escuchan por mi interés En roca morena, tampoco soy un doctor Vengan con la taza, sabrosa, rumbera, pero con gran sabor Sabroso, sabroso, sabroso A la vida que miras, oye, con chaperones Vengan con sin sabroso En el consigo, mira, entre pocos, yo he del goroto Vengan con sin sabroso Vengan con sin sabroso Mira, mamacita, si te gusta mi sabroso Vengan con sin sabroso Vengan con sin sabroso Vengan con sin sabroso Ahora te pego la salsa, sabrosa, beba Vengan con sin sabroso Sabroso, sabroso Que lo tengo sin sabroso Ahora sí caigo, chante, ponte Que lo tengo sin sabroso Ah, y yo quiero ver la mano salida en mi frente La mano salida, la mano salida, la mano salida A los calceros, de verdad Que lo tengo sin sabroso Tire, ou, ou, tire, ou, leipa Yo tengo un cig o el sabroso Yo tengo un cig o el sabroso Pero que mira, que mira, que mira Gozarte poco Yo tengo un cig o el sol Un saludo pa'los Yo me heso medio loco Yo tengo un cig o el sabraso Salgadita pa' los ventos Pagan 20 y pa' la corongo Yo tengo un cig o el sabroso Pero que se va a venir Mira, mira cuantos que to' yo me aloco Yo tengo un cig o el sabroso Dime, dime, dime si te gusta el cig o el sabroso Yo tengo un cig o el sabroso Me preven, 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 me preven DJ Joan Sánchez